Este canal de Google contiene contenido destinado a un público adulto y puede incluir material explícito o inapropiado para menores de edad. Si eres menor de edad, si le critico un mes, es interesante el contenido con temáticas para adultos. Te recomendamos encarécicamente que no accedas a este canal y veas un video. En el más de este contenido puede incluir lenguaje o pensino, discusiones o actitudes de odio. Recuerda siempre cuidar tu bienestar emocional y consumir contenido. Es apropiado para tu gran y sensibilidad. Es responsabilidad de los padres y tutores superizar el acceso y consumo de contenido en línea por parte de los menores de edad. Google no se hace responsable por el contenido proporcionado por los labores de este canal. Pero te invitamos a reportar cualquier violación a las políticas de la plataforma para tomar las medias a que vaya. Recuerda que tu seguridad y bienestar son primordiales. Ay, entonces, disculpa, la triste dolaje. Quiero ofrecer una disculpa sincera a la triste dolaje que es la vera y la autora de las voces. Utilizas en este canal. Reconozco que el uso de tubos sin autorización es incorrecto y te pido disculpas por ego. Entiendo que al eliminar estas saguetoncias estaría negando una parte esencial de mi canal de YouTube. Y lo resumo a mi manera. Si eres la vera y la triste, estas dos voces utilizadas. Si tienes alguna queja sobre el uso de tubos en los videos. Pienso que escribas tus comentarios debajo de los videos correspondientes. Estoy dispuesto a dejar de usar tubos y tomar las medias necesarias para rectificar mi héroe. Tanando profundamente el uso no autorizado de tu talando. Y te pido encarecidamente que no reportes estos videos. Estoy comprometido a corregir mi conducta y asegurar que se respeten los derechos de autoridad integridad de los creadores. Una vez más, ofrezco mismas sinceras disculpas y agradezco tu comprensión. Bienvenidos a mi canal de resúmenes. Hoy les vengo a resumir un anime llamado Oshinoko. Espero que te guste. Yo soy, te lo resumo mi manera. Y hoy te lo resumo, Oshinoko. Vamos allá. Todo lo comienza en donde las chicas estaban grabando un video para las redes sociales. Pero Kana les reclama diciendo que no quiere ser el centro. Kana empieza a contarles a las chicas que todo lo que hizo fue un fracaso. Y al final, las chicas terminan peleando y vuelven a reconciliarse. Mientras que practicaban sus compañeras, vuelven a insistir que Kana tiene que ser el centro. Al final, las chicas logran convencer a Kana que sea el centro. La madre entra a la habitación diciendo que tendrán un apoyo para sus prácticas. Kana piensa que les ayudará agua. Pero aparece Pieon. Él se encargará de convertirse en idol profesionales y de buena calidad. Mientras tanto, en la noche, las chicas estaban conversando. Pero Kana estaba afuera. Pieon aparece para hablar con Kana. Ella le cuenta que no sería buena para ser idol. Pieon responde que tiene talento para cantar y lo necesario para convertirse en un gran idol. Kana le pregunta a Pieon. ¿Qué sabes de mí? Pieon responde que eres buena trabajadora que nunca dejará de correr y hacer ejercicios vocales cada mañana. Tienes un complejo por tomar la boca. Que también eres tan feliz cuando trabajas en el que estás recibiendo elogios de cuando lo personalmente. Y que odias los pimientos. Kana le pregunta si eres su fan. Pieon responde que sí. Gracias a él, ambos lograron llevarse muy bien. Y ahora tienen algo en común. Aparte que se convirtieron muy cercanos. Kana se da cuenta que está disfrutando de esta conversación. Y aparte piensa enamorarse de este hombre. Y así podrá olvidarse de Aqua. Las chicas ven esto. Ven que Kana y Pieon estaban conversando. Ellos mencionan que tienen la misma estatura de Aqua. Haciendo pensar si realmente aquel hombre es Aqua. Después de practicar, Kana estaba muy cansada. Así que Pieon le entrega una botella de agua. Y Kana le agradece. Kana dice que Pieon es súper detallista. No como Aqua. Kana empieza a criticar Aqua. Y prefiere no haberle conocido. Mientras que practicaban, Pieon le estaba mirándoles a escondidas. Se revela que Pieon era Aqua. Y de la llamada era Pieon. Resulta que ambos cambiaron de lugares. Ya que Pieon estaba de vacaciones. Por esa razón Aqua toma su lugar para ayudar a las chicas. Aqua cuenta a las chicas que van mejorando. Y tienen talento. En la hora de dormir, Ruby estaba muy emocionada. Por hacer el debut como idol. Kana le reclama a Ruby que deje de gritar. Y al final, ambos terminan conversando. Ruby empieza a recordar sobre su vida anterior. Ya que pensaba que ella morirá sin experimentar ninguna emoción. Mientras que miraba la ventana en la televisión, aparece Ai. Y con esto, logra ser feliz y poder experimentar las emociones. Esto es escuchado por Kana. Al final, Kana se levanta y baja por las escaleras. Accidentalmente, descubre a Pieon quitarse la máscara. Kana tiene la curiosidad de saber quién será detrás de la máscara. Así que empieza a espiar. Y descubre que Aqua estaba detrás de la máscara. Kana estaba muy impactada. En la mañana siguiente, las chicas van a un festival. Para hacer el debut como idol. Ruby estaba muy emocionada. Pero Kana no pudo dormir. Mientras que las chicas caminaban, Kana recuerda sobre lo que descubrió anoche. Ella estaba muy confundida. Sin darse cuenta, Kana se había alejado de los demás. Aparece la madre diciendo que ya es la hora de cambiarse. Cuando llegan a la habitación, para cambiarse, se descubre que la habitación estaba llena de chicas. La madre empieza a contarles a las chicas sobre el problema que tienen en los vestidores públicos. Resulta que las idols y las novatas como ellas tienen que cambiarse en este vestidor público. Que las chicas no tienen en donde guardar sus pertenencias. También no tienen un lugar privado para cambiarse de ropa. Por esa razón, comparten el vestidor con otras chicas. La madre cuenta que también hay comedores donde podrán comer. Y también lugares para tomarse fotos, entre otros. También cuenta que si desean un mejor trato, tendrán que hacer muchas ventas. Y ser muy reconocidas como las grandes idols. Esto no le agrada a Kana, porque ella estaba muy acostumbrada a que tenga su propio vestidor privado, entre otros. Kana dice que no tiene que fallar. Que todos sus refuerzos de sus compañeras y de ellas serían en vano. Kana empieza a recordar sobre su infancia, cuando nadie lo apoyaba. También con sus propias palabras se empiezan a lastimarse, así sola. En las redes se decía que Kana había crecido. Ruby aparece corriendo y gritando diciendo que esto es malo. Ruby dice que está muy nerviosa. Ruby se da cuenta que Kana también estaba muy nerviosa. Kana cuenta que ella ya experimentó el fracaso y que no quiere que las demás les pasen lo mismo. Ruby intenta animar a Kana, diciendo que no debe cargar con toda la responsabilidad. Ya que si fracasan, serían más cercanas y lo lograrán en la siguiente. Que pronto se convertieran en grandes idols. Gracias a esas palabras logran tomar mucha confianza para participar. Y así termina este resumen. Aquí yo me despido y los quiero mucho mis amores. Adiós. Espero que te haya gustado el resumen. Ya no tengo más que decir. Aquí yo me despido. Yo soy Toleroso y manera y les dice adiós.